Unos 20 soldados del Ejército Popular de Liberación de China, EPL, levantaron tiendas de campaña en territorio de la India esta semana, concretamente en el oeste de Chez y en la zona de la DAC, informaron este domingo fuentes a medios locales. Sin embargo, en la sede del EPL insisten en que no hubo ningún incidente de este tipo en la zona. Hasta el momento se desconoce si las tropas chinas aún permanecían en el territorio de la India. Chez y está cerca de la zona de Chumar, que ha sido testigo de un gran número de incursiones por parte de China en el último año, informa Times of India. En abril las tropas chinas traspasaron 19 kilómetros dentro del territorio de la India en el sector Daulat Principaldi y abandonaron el lugar solo después de largas negociaciones y una serie de reuniones entre los comandos militares de ambas partes. Los informes sobre el campamento chino en la zona surgieron poco después de que las tropas del EPL detuvieran a cinco ciudadanos indios en la zona de Chumar y los llevaran a su campamento al otro lado de la línea de control actual en un aparente intento de afianzar su demanda de la zona. Después de que los dos países firmaran el Acuerdo de Cooperación de Defensa Fronteriza en Pekín, se han puesto de acuerdo, al menos de manera oficial, para resolver sus disputas territoriales de acuerdo con los mecanismos previstos por el nuevo pacto con el objetivo de prevenir los choques entre sus tropas.